Música Entre los patrones más famosos del mundo textil encontramos el animal print, el pie de pool, el pie de coq, el ojo de perdiz y las flores en todas sus formas y tamaños. En mi trabajo la flor está muy presente, hay como una fijación o una obsesión también por la forma en general, pero la forma de la flor se aparece, creo que se aparece como desde la facilidad del trazo, es un dibujo que por lo general uno aprende, uno lo dibuja desde la infancia. Entonces por ahí en una obra el dibujo de las flores es pieza central, digamos, y por ahí en otra obra esa misma flor, ese mismo dibujo pasa a tener como un tamaño más chico en una guarda, por ejemplo. Mi vínculo con el textil siempre fue desde muy chica, mi casa estaba toda empapelada, mi mamá adoraba los empapelados y ella siempre descubría que yo le agregaba alguna florcita más al empapelado. Las flores son para mí un ornamento natural que siempre me emociona y bueno, siempre está presente en mi trabajo. Yo había trabajado con Isabel Sarli en una muestra también del grabado que se llamaba El campo expandido, que es algo que a mí me interesa muchísimo, cómo la pintura se expande a los muros, a la vestimenta, a los interiores. Esa relación entre el textil y la pintura siempre me interesó. Es un borde muy finito donde pasa a ser utilitario o pasa a ser arte. Ese límite, ese abismo que a veces se produce a mí me interesa mucho. Y bueno, con Isabel tenía esa relación porque cuando yo empecé a trabajar en serigrafía, porque había visto la obra de Andy Warhol cuando era muy joven y siempre me emocionó. Y pensé en el ícono que usaba Andy Warhol, que era Marilyn Monroe, y bueno, pensaba en el ícono argentino, cuál podría ser. Entonces me surgió Isabel Sarli y trabajé con las serigrafías de ella. Entonces se armó todo un diálogo entre el vestido de Paco que se llama Andreu, la Isabel Sarli que yo tenía, las flores que amo. La obra se llama Un jardín para Isabel. Con Warhol ya abrió todos los caminos porque, bueno, empezó realmente a ingresar en un campo de la repetición que no es repetición. Y ese es un juego que se es un juego muy exquisito que permite la serigrafía. O sea, permite la reproducción taxativa, mecánica, que es importante porque contribuye a la persistencia de la imagen, contribuye a la divulgación, a la propagación. Y también está el otro camino de la serigrafía que es, como la entiendo, como a mí me interesa desde el lugar de diseñador productor, que es la serigrafía creativa. Es decir, una serigrafía que multiplica, pero que también multiplica y diversifica. Estuve trabajando en la universidad a 12 años y para mí fue muy importante hacer todo ese aprendizaje donde tuve la oportunidad de dialogar con todo lo que sería la disciplina o como la metodología del diseño. Para mí fue súper importante y aprendí un montón, por ejemplo, en el textil, de lo que era el rapor, que es la repetición de un mismo módulo que se hace, digamos, en las telas. Y en ese momento empecé a utilizarlo yo en la pintura, porque en general la pintura es un relato unitario y a mí lo que me interesaba era esa repetición que se genera en el textil. Puede ser de una manera simple o salteado, que sería como generar, a veces se generan como figuras que uno no puede controlar a partir de esa repetición más aleatoria. Que también puede ser una repetición como mucho más sin seguir un orden a través del juego lúdico de repetir las imágenes. Y eso también es muy interesante, cuando se puede controlar y cuando también el azar funciona como parte de la creación. ¿Cómo rompimos el concepto de patrón? No respetando el rapor, o sea, la solución de continuidad. Y imprimimos metros y metros con una narrativa de la imagen, cosa que me encuentro que están haciendo los geniales diseñadores ingleses. Con Constanza, en un momento dado, trabajamos juntas y llegamos a la conclusión de que nos interesaba la contraserigrafía. Es decir, una serigrafía que abre también campos a la imagen. Es decir, el borrón, la chorreada, el desplazamiento del yablón. Un poco lo que hizo Warhol y más todo lo que uno va encontrando. Desconfío lo tan buscado, desconfío lo que no tiene un punto de azar. Creo que el azar es muy importante, tanto en lo textil como en la obra de los artistas, como en la obra, en la vida misma es importante. No se atraviesa y nos cambia todo. Me encanta esa idea de que no todo está predestinado. Que hay un punto en que uno puede darse cuenta o no, como dije antes, manifestarlo o ocultarlo, jugar con él. Y divertirse, quererlo y transmitirlo. Y divertirse, quererlo y sentirlo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.